Compañeras y compañeros legisladores, es verdaderamente indignante ver que en donde se legislan las leyes, los diputados de Morena y sus aliados violen las normativas y les pasen por encima. Es lamentable que en esta soberanía, en donde emana la democracia de México, no se permita la expresión y no sean consideradas las opiniones de los que no compartimos los ideales del grupo mayoritario. Muestra de ello es lo que vivimos hoy por la mañana en la Comisión de Energía, en donde se limitó la libertad de expresión a mis compañeros legisladores en un tema tan importante como los hidrocarburos y en donde se avaló una reforma que viola el artículo 66 del reglamento de la Cámara de Diputados en cuanto a procesos. Desde Acción Nacional queremos que la ciudadanía se entere que solicitamos a la Comisión abrir un Parlamento abierto en el cual se construyera una propuesta responsable. Sin embargo, lo único que recibimos como respuesta fueron negativas y necedades con la prepotencia que les caracteriza y acordaron realizar el análisis con ocho expertos que al final sus comentarios fueron letra muerta. Tenemos que señalar que tampoco tomaron en cuenta la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, que es el órgano constitucional con la facultad de vigilar, promover y garantizar la competencia y libre concurrencia en el país para que los mercados funcionen eficientemente en favor de los consumidores. Cabe destacar que cuando eran oposición los aliados del presidente, se desgarraban las vestiduras y exigían un diálogo respetuoso con especialistas y sociedad para aprobar temas de interés nacional. Y ahora que se les cumplió el deseo de tener el poder y la oportunidad de enriquecer y fortalecer el texto original, abusan, cierran los ojos y traicionan al pueblo. Señoras y señores, hay que decirlo fuerte, claro y con todas sus letras, Morena y sus socios se han especializado en el atropello y en el diálogo en lo oscurito. Rehúyen al debate parlamentario abierto y plural en beneficio de México. Y desde aquí les digo, como se dice coloquialmente, no les saquen. Rehúyen, entrenle al debate con los que sí saben del tema. Todos sabemos que muchos de los que están aquí levantan el dedo porque se le deben el estar aquí al presidente. Y miren, y hoy, como títeres de gobierno, tienen una encomienda o mejor dicho, la orden presidencial de aprobar a cualquier costo y por encima de quien sea un dictamen que sepulta todo intento y esfuerzo de tener un sector energético competitivo, sostenible, sustentable y la atracción de inversiones. ¿A verdad? Que sí les estamos hablando a ustedes, ¿verdad? Aquí se los dejo para que se acuerden quiénes son. Los salvazos legislativos se han vuelto un sello distintivo de esta transformación de cuarta, pero lo peor es que muchos de los diputados de Morena no tienen ni la menor idea de lo que hoy votarán. Ajá. Pero eso sí, como títeres del régimen, siguen al pie de la letra la instrucción de su líder máximo. En Acción Nacional estamos obligados a informar, desde esta tribuna les advertimos que esta reforma atenta contra la constitución y la competitividad de nuestro país, porque lo que realmente se pretende de manera mañosa es un acto de expropiación directa que disfraza, como siempre, la protección dicha por ustedes de los bienes de la nación. Lo que no dicen y sí está haciendo es dilapidar los recursos políticos en proyectos sin rentabilidad y condenados al fracaso total. Como magos, se han encargado de desaparecer fideicomisos y fondos de compras directas hechas en los curitos, programas y proyectos inservibles. Sí, aunque no les guste oírlo. Nadie sabe, nadie supo y nadie sabrá el destino de miles de millones de pesos y presumen de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, tristemente los mexicanos tendremos que aguantar otros cuatro años circo, morena y teatro protagonizado por un gobierno de títeres a la orden de una sola persona. Sepan que con su voto a favor, lo único que van a propiciar será incertidumbre en la inversión poniendo en riesgo la seguridad energética. El dictamen establece que la Secretaría de Energía pueda revocar a discrecionalidad los permisos de los participantes para la comercialización del petróleo y del gas natural. La reforma pone en grave riesgo a los pequeños y medianos empresarios que no cuentan con una capacidad de almacenamiento confirmado. Una vez más que al presidente, si no le gusta aquello que está viendo, entonces bloquea la inversión y la generación de empleo. Lo que el gobierno quiere con esta reforma es revocar, sí o sí, los permisos de almacenamiento, distribución y comercialización, dejando el campo libre a Pemex para que se haga cargo de ello. Diputada, su tiempo se ha agotado. Concluyo, presidenta. Por favor. Monopolio, señoras y señores. Como dice el presidente Yachole, ya llevan dos años gobernando y han dejado ver que la verdadera amenaza y riesgo para nuestro país son ustedes. Ustedes son los que tienen a las finanzas públicas y a las empresas productivas del Estado a punto de la quiebra. Ustedes son los que con sus decisiones no hacen crecer a nuestro país. Ustedes son los que han generado inflación, pobreza, lamentablemente muertes que se pudieron evitar. El verdadero cáncer de este país se oculta en ustedes y en su falso discurso que dice proteger la soberanía y los recursos naturales de los pobres. Me hiciera disfrutar a que su tiempo se ha agotado. Por todo lo anterior, quiero reiterar que desde Acción Nacional nuestro voto será en contra ante esta tragedia de México. Gracias.